Por eso también las campañas que estamos llevando a cabo de orientación, de no consumo de drogas, orientando mucho a los jóvenes y atendiendo las causas, que tengan oportunidad de estudiar, que tengan oportunidad de trabajo. Y nos estamos metiendo hasta en lo de la música, con todo respeto. Pueden crear cualquier canción y cantarla y difundirla y hacer propaganda de esa música. No vamos a prohibir nada, pero tenemos también que informar de que no es esa música recomendable, la música que hace apología a la violencia, al lujo barato, mucho menos al consumo de drogas. Voy a poner como ejemplo a narcotraficantes. No, no, si hay música muy buena para los jóvenes, que no trate esos temas. Ya viene el segundo álbum, nada más que íbamos a empezar hoy, pero queremos también ir hablando primero con los compositores, los cantantes, los músicos, los productores, para que no nos censuren después, porque por derechos de autor, que cooperen. Y nada más que nos dejen pasarla aquí y luego ponerla en la plataforma nuestra. Todos se han portado muy bien. Solo hubo una que censuraron, pero dos días y nos dieron el permiso. Una de Grupo Frontera, con el señor Jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.